En la Plaza del Pueblo, cuando de repente pronuncian una frase Quiero ver a Cristina en la realidad Esta frase, compañeros, tiene un contenido de verdad revelada Porque, ¿qué tenemos del otro lado? Tenemos la ficción de la concentración mediática Y este nenito, dentro de lo que le permitían sus cuatro años Le dio una identidad a través de una frase que está instalando Lo que significa la mentira de la concentración mediática Para que esta mentira de la concentración mediática Tenga patas cortas, como decía Perón Hay que sacar la ley de medios Y no sé por qué se está demorando en la Corte Cosa que de alguna manera arroja un manto de sospecha Sobre el presidente de la Corte Que recibió justamente a los popes de la concentración mediática Hay que tener la memoria corta también Y en segundo lugar, lo que yo quería afirmar Es que las novedades que se dieron acerca de los índices de desocupación Lamentablemente, a mí realmente me sorprendió Que después de estar avanzando sostenidamente Sobre los índices de desocupación Y yo creo haberlo avisado cuando analizamos En la Comisión Nuestra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Que nos íbamos a encontrar ante el núcleo duro de la desocupación Que está en el orden del 4 al 5% Efectivamente, estábamos en las puertas de ese 5% Con el 6 que teníamos sin moneda Y de repente ascendimos un punto y pico Y en el análisis que practicamos ¿Dónde está la diferencia de ese punto y pico? La encontramos en Capital Federal Territorio del Magrismo Ahí es donde se incrementó la desocupación, compañero Porque ahí lamentablemente Se siguieron derrumbando a Chimenea Y hoy tenemos una ciudad de bienes y servicios Exclusivamente Y fíjense Que bajo sorpresa de muchos Donde se incrementó la actividad A instancia de la política de gobierno Fue justamente en dos provincias Que se encontrarán completamente rezagadas Que eran Chaco y Formosa Que hoy por hoy Tienen los índices más bajos de su ocupación Así que fíjense que contraste Respecto a Capital Federal Que es el territorio del Magrismo Finalmente Y como deseo acotar mi discurso Por razones de Lo que Tenemos que tener Estar alertados Es respecto A lo que Cristina A que último discurso de Cristina En mi intervención anterior Yo dije Que era necesario Tratar De ir por todo Y tratar de Avanzar En la aplicación Y profundización Del modelo Para esto compañeros Dijo Cristina Necesitamos Estar organizados Y esta organización Tiene que tener Carácter institucional No ya En las organizaciones de base Que a través de la movilización Que hemos presenciado En la plaza Sabemos que tienen presencia Pero sí Tenemos que tratar De En este tiempo Que nos queda De Estos dos años Como sabemos Que Cristina No va a seguir Nosotros tenemos Una ventaja Que sí tenemos Hombres y mujeres De calidad Tenemos que encontrar Quien nos represente Del otro lado Compañeros No tenemos nada Gracias Gracias